Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Fátima y en este vídeo vamos a ver cómo preparar la fuente de alimentación para ensambrarla nuestra impresora P3T. Debemos ajustar su voltaje para España a 220 voltios y calibrar el voltaje que suministrará la impresora a 12 voltios. Además vamos a protegerla con una pieza impresa que irá ensambrada con un interruptor y un cable de alimentación de forma que quedará compacto y seguro. Se trata de una fuente compacta de 30 amperios que nos permitirá incluso alimentar configuraciones de doble extrusor y calentamiento simultáneo de la cama caliente y el extrusor. Además cuenta con protecciones de cortocircuito y sobrecarga entre otras. Los materiales que vamos a necesitar son la fuente de alimentación, cable de alimentación, un interruptor, lápiz impresa, cable bipolar, tornillería y nueve terminales. Empezamos comprobando que el voltaje de la fuente está ajustado para 220 voltios, lo cual es muy fácil ya que sólo tenemos que comprobar que ese interruptor marque 220 y no 110. Ahora vamos a calibrar el voltaje de salida de la fuente de alimentación. Para ello necesitamos alimentar la fuente y colocar un multímetro que nos mida el voltaje. Vamos a preparar el cable de alimentación. Para ello cortaremos este extremo ya que no usaremos el conector. Una vez abierto el cable vemos que tenemos tres hilos. Dos de ellos son la fase y el neutro y el otro la tierra. Ayudándonos de un multímetro tenemos que identificar cuál es cada uno. Para identificar los cables utilizaremos un multímetro en esta posición. En este conector encontramos la tierra en estas dos franjas metálicas y estos conectores son la fase y el neutro. Colocamos uno de los conectores en la franja metálica y con el otro vamos tocando cada uno de los cables hasta que el multímetro indique que hay contacto. Una vez identificados los cables en este conector va la tierra que vemos de color blanco y los cables de color rojo y negro serían la fase y el neutro indistintamente y van en estos dos conectores. Colocamos cada conector del multímetro en el voltaje positivo y negativo de la fuente y ajustamos el multímetro para medir voltaje en corriente continua. Encendemos la fuente y comprobamos el voltaje. Si no es el correcto apagamos y ajustamos con el potenciómetro y volvemos a encender para comprobarla y este paso lo tendremos que repetir tantas veces como sea necesario. Una vez encendida la fuente vemos que el voltaje está un poco alto ya que lo vamos a ajustar a 12 voltios. Apagamos y giramos el potenciómetro ligeramente. Tras varias iteraciones lo hemos conseguido dejar en 12 voltios. Ahora vamos a preparar el cableado. Primero soldaremos dos terminales a cada cable bipolar con la longitud suficiente para que alcance desde la fuente a la electrónica. Los terminales hacen que los cables no se puedan salir de su posición en la fuente y mejoran su unión. Vamos a utilizar tres líneas que serán para la cama caliente y para la electrónica y una tercera opcional que será para el ventilador de la electrónica y el ventilador del JT. Vamos a preparar la alimentación. El cable de tierra conecta directamente en la fuente y los cables de fase neutro van conectados a través del interruptor al que tendremos que añadirle un ramo de cable y soldaremos un terminal en cada uno de los extremos. Tenemos que tener en cuenta que el cable pasa por aquí. Gracias. Una vez preparado el interruptor y soldados los terminales debemos introducir los cables por el lateral o la parte inferior de la pieza impresa. En estas tres conexiones se conecta el voltaje positivo. En la siguiente estrés el voltaje negativo. Aquí la tierra y la alimentación. Especialidad. Gracias. Ahora vamos a fijar la pieza impresa usando dos tornillos métrica 4x6 y dos arandelas. Ahora vamos a colocar la fuente de alimentación en la estructura de la impresora. Para ello vamos a utilizar dos tornillos métricos 4x6 que irán en la fuente de alimentación en esta posición y en la estructura en esta. Y este es el resultado, que da la fuente de alimentación colocada de una forma compacta y segura. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.